¡Huevaje! ¡Huevaje! ¡Venga ese sabor! ¡Súper Chango! ¡Para que no vaya de brinquito! Ya no brinques niña, arriba de la cama te puedes caer Se va a enojar tu mamá, ya no brinques niña Arriba de la cama te puedes caer, se va a enojar tu mamá Mejor baila ya, la cumbia del brinquito que de moda está Está rico y sabrosito, mejor baila ya La cumbia del brinquito que de moda está Está rico y sabrosito Brinca pa' allá, brinca pa' acá Sacando polvo se goza más Brinca pa' allá, brinca pa' acá Sacando polvo se goza más Brinca pa' allá, brinca pa' acá Sacando polvo se goza más Brinca pa' allá, brinca pa' acá, sacando palmos secos a más El brinquito, el brinquito, el brinquito Para todos los origeros, venga es el sabor Ya no brinques niña, arriba de la cama tú puedes caer Se va a enojar tu mamá, ya no brinques niña Arriba de la cama tú puedes caer, se va a enojar tu mamá Brinca pa' allá, brinca pa' acá, sacando palmos secos a más Brinca pa' allá, brinca pa' acá, sacando palmos secos a más Brinca pa' allá, brinca pa' acá, sacando palmos secos a más Brinca pa' allá, brinca pa' acá, sacando palmos secos a más El brinquito, el brinquito, el brinquito Brinca pa' allá, brinca pa' allá, brinca pa' allá, brinca pa' allá, brinca pa' acá, sacando palmos secos a más Hoy de puras tortas va a tratarse la canción Hay de muchas formas, de tamaño y de sabor Puedes prepararla, de quesillo, de jamón De huevo, milanesa, o de pierna o chicharro Y a qué sabe la torta de jamón Jamón, jamón Y a qué sabe la torta de quesillo Quesillo, quesillo Y a qué sabe la torta de salchicha Salchicha, salchicha Y a qué sabe la torta de huevo A huevo, a huevo, a huevo Hoy de puras tortas va a tratarse la canción Hay de muchas formas, de tamaño y de sabor Puedes prepararla, de quesillo, de jamón De huevo, milanesa, o de pierna o chicharro Y a qué sabe la torta de jamón Jamón, jamón Y a qué sabe la torta de quesillo Quesillo, quesillo Y a qué sabe la torta de salchicha Salchicha, salchicha Y a qué sabe la torta de huevo A huevo, a huevo, a huevo Y a qué sabe la torta de jamón Jamón, jamón Jamón Y a qué sabe la torta de quesillo Quesillo, quesillo Y a qué sabe la torta de salchicha Salchicha, salchicha Y a qué sabe la torta de huevo A huevo, a huevo, a huevo A huevo Yo te lo dije Grupo, esta sí Y a qué sabe la torta de huevo Y a qué sabe la torta de huevo Jackie, la torta de huevo Y a qué sabe la torta de huevo Éx pleasure En el owevo Los pocos Goza, goza Sabor Bumbia Sonido Ten, ten, duda Tócale primo 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 cumbia, cumbia poderosa, cumbia, cumbia, cumbia del poder, cumbia, cumbia, cumbia poderosa. Nara e o cumbia poderosa, cumbia poderosa, cumbia poderosa, cumbia poderosa. Rubínez Yo, mi amor, te quiero como a nadie yo he querido Por culpa de tu amor yo te he perdido Yo, mi amor, por más que intento no puedo olvidarte Quisiera arrancarte de mi mente, pero es inútil no puedo olvidarte Yo, mi amor, quisiera que pudiera ser tu amigo, cariño Yo, mi amor, por más que intento no puedo olvidarte Mi vida ¿Por qué, amor? ¿Por qué no puedo estar hoy más contigo? Si así mi vida todo es un martirio Yo, mi amor, por más que intento no puedo olvidarte Quisiera arrancarte de mi mente, pero es inútil no puedo olvidarte Yo, mi amor, quisiera que pudiera ser tu amigo, cariño Yo, mi amor, por más que intento no puedo olvidarte Yo, mi amor, por más que intento no puedo olvidarte Mi vida Yo, mi amor, por más que intento no puedo olvidarte Yo, mi amor, por más que intento no puedo olvidarte Mi vida Y un saludo a Nueva York Yo, mi amor, por más que intento no puedo olvidarte Música Música Ingeniero Rigoberto García y como voz a la cumbia Música Para Marianita Arbilla Música 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 Sabor Cumbia 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 Y de México para el mundo Los perversos en acción ¿Su sabor? ¡Vaya rico! ¡Jubia! Y este es para que lo gocen todos los sonideros de México Y la Unión Americana Y esta es tu cumbia, Robin Revilla, para que tú la goces Un saludo para César Juárez y su sonido fantasma ¡Vaya tan muy bonito, el sabor es tuyo! ¡Vaya tesoro! Y este es para que tú lo goces ¡Vaya tesoro! ¡Vaya tesoro! ¡Gracias! 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 De Tlaxcala para todo México 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 Tlaxcala, Tlaxcala Y el acordeón, y el acordeón Bailan por asilo 1, 2, 3, 8 Listo para que los goces sonidos Y este huacán también los sonideros ¿Cómo bailan? Con el sonido Y el fantasma Y en todo Centroamérica Gótalo Friquito, friquito ¡Ey! 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 Dale, marcha, dale, marcha, dale, marcha ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con cañera! Con saborcito A cumbia Y esto es para ti, Memí Muchachito ¡je, je, ja, ja! San Rosa ¿Y ese va el conejo? Se va, se va, se fue